Ayúdame Tortu Perro, Tortu, Tortu Tortu, Tortu, ayúdame Tortu Eh, ¿por qué no le puedo poner de varias balas a mi puta Fennec, güey, la verga? ¿De qué le tengo que cambiar? La tienes que... Mejorar ¿Le puedo poner de dos tiros, güey? No, estás mal, güey Un montón, uno o dos tiros, ¿de qué estás hablando? Sí, neta Quiero que quitaron la verga ¿Un cargador o qué? ¿Qué dices, perro? ¿No te agarra cuál arma, güey? ¿Qué pedo? ¿Cuál arma no te agarra, dices? La Fennec ¿Qué tiene o qué? ¿Nomas tiró dos balas o una, güey? No mames, güey, pues esa madre es de cadencia, güey ¿Te pasa la mierda? ¿Te pasa la mierda? Joder, su chingada madre Bravísimo que soy Para esta madre, todo Fener Vamos a verte, vamos a ver 84 kills llevo Que dijo ayer güey, ya los dejé No le pegué ni un balazo a la verga TORTO, TORTO, ayúdame TORTO Y usted nos dice, que culpa tengo que ser Un trío de pendejos Jajaja 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 Fue la chingada, no se le quita lo malo y lo mentiroso No, 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 no.